Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a comentar las novedades que llegan con la primera gran actualización de la beta, de la beta del parche 1.5, que recordad que básicamente es un parche al que Paradox le está dando un montón de caña, básicamente van a estar trabajando en este parche 3-4 meses aproximadamente en total, y la idea es que se lance este parche de forma oficial y definitiva en noviembre, sin ningún derece acompañándolo, simplemente un parche mejorando un montón de contenido base del juego, principalmente la guerra, como ya sabéis ya lo hemos estado viendo en varios de los últimos diarios de desarrollo, pero también hay algunas novedades más que vamos a comentar a continuación, y este parche, estas novedades que vamos a ver hoy, estarán disponibles a partir de la semana que viene, más o menos a principios de la misma. Cuando se lance esta beta, básicamente, tendremos que esperar unas 3 semanas más para la segunda actualización, en la que seguirán llegando novedades. Dicho esto chicos, vamos a echar un vistazo ahora sí al diario de desarrollo. Vale, pues en primer lugar lo que estáis viendo aquí es una actualización a lo que viene a ser por donde van a ir circulando nuestras tropas. Recordad que una de las novedades del parche 1.5 es que vamos a ver a nuestras tropas en el mapa moviéndose. Debido a esto, Paradox ha ido diseñando distintas rutas, distintos caminos, como podéis ir viendo por el mapa, en este caso en el norte de América, por los cuales van a descubrir nuestras tropas. Y estos caminos, la gracia es que no van a ser así siempre, van a ir apareciendo y avanzando según la partida, por esto es uno de los motivos por los cuales lleva tanto tiempo esta actualización, porque el nivel de desarrollo, como veis, es muy muy alto. Y en este caso, por ejemplo, estáis viendo también una imagen de Estados Unidos, de América, al principio de la partida. ¿Vale? Si hacemos una comparación rápida entre América al principio de la partida y América en una fase más avanzada, vemos que obviamente hay muchas más rutas, muchas más carreteras por las que discurrir. Y esta es una de ellas, ¿vale? Aquí estamos viendo también, por ejemplo, como estaríamos luchando en el caso de la guerra esta entre Peretini y Brasil a principios de la partida, donde tienen en cuenta sitios como donde está el cuartel general para desplazar las tropas. ¿Vale? Que estaríamos viendo, pues, un carromato moviéndose a lo largo de esa misma carretera. Otra de las novedades, desaparece el límite de comandantes, el límite de tropas para los comandantes como lo conocíamos hasta el momento. ¿Vale? Va a haber un límite, eso sí, más suave, que vamos a tener que lidiar con él, trasladando tropas a otros ejércitos, recordad que es una cosa que se puede hacer, creando nuevos generales o simplemente promoviendo, mejorando los generales que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Dentro del juego va a haber un límite de mando, en el cual si te lo pasas, pues, irás penalizándote con una ganancia de organización más baja. La organización es una de las novedades mecánicas también de este nuevo parche, que básicamente hace las veces de la organización del Herz of Iron 4. Si conocéis ya cómo funcionaba la organización del Herz of Iron 4, pues, no os sorprenderá mucho. Básicamente, una tropa, cuando la creas, va a tener una organización baja y éste irá subiendo. Conforme, si tienen generales y este tipo de cosas, pues, será más alta la organización. Si no tienes generales, por ejemplo, será más baja. El hecho de tener una organización baja te va a dar penalizaciones a la ofensa, a la defensa, a la recuperación de moral y al ratio de recuperación de tropas. O sea, que habrá que tener mucho cuidado con esta organización. Creo que en cierta medida ya está medio presente en el juego, pero bueno, básicamente, la tenemos actualizada de esta manera, de una forma más cercana a lo que existe en Hoi 4. Como digo, y muchos de vosotros opináis, los cambios que recibe la guerra son acercamientos, una aproximación al Herz of Iron 4. El suministro no recibe muchos cambios. Básicamente, es como funcionaba un poco antes. Si los suministros no pueden llegar a tus tropas, pues, básicamente, estas van a tener penetraciones más grandes. Y al contrario, ¿vale? Si están bien suministradas, pues, les irá bien y te darán la moral ante en la batalla y podrán combatir al 100. ¿Vale? Cambios a la moral. Pues, básicamente, la moral se va a recuperar cuando una unidad no esté en combate. O sea, que tendrás que tener en cuenta, pues, que les llegue bien buen suministro y parar los avances de tus ejércitos cuando quieras que recuperen moral y no estén continuamente estampándose, ¿no? Que esto hay que tener cuidado también. ¿Qué implica todo esto? Pues, que si tu economía no está bien preparada para la guerra, no le van a llegar bien los suministros a tus tropas. Y por mucho que tengamos un ejército grande, puede ser que te la pegues, ¿vale? Porque estas tropas no estarían bien preparadas para llegar al combate. Otra de las novedades, como podéis esperar, es, por fin, llega, fijaros aquí, la interfaz, los paneles militares que ahora mismo, pues, en la beta no estaban disponibles. Ha sido refrescada la pantalla militar, ¿vale? Con los nuevos botones, actualizaciones que hemos visto a la guerra, cositas como ir cambiando tus tropas, o sea, que en ese aspecto está bastante, bastante bien. Llama bastante la atención, fijaros aquí, los comandantes, también, las distintas unidades. Todavía no hay arte específico para las unidades, supongo que eso irá llegando. Es que esta actualización, si os fijáis, tanto a nivel de esa interfaz como de algo que vamos a ver ahora a continuación, esta actualización es muy tocha a nivel de arte, o sea que, otra cosa no, pero Paradox está trabajando muy duro en esta actualización, ¿eh? Y aquí vemos, pues, la selección de tropas, que, bueno, ya estaba disponible en la versión anterior, pero, bueno, con esta nueva interfaz, pues, obviamente está un poco mejor. Tema naval, chicos, la navalmente estaba todo desactivado en la primera versión de la beta. Ahora, con esta actualización, pues, ya llegan las invasiones navales, básicamente, para planificar una invasión naval, tú coges a tu flota, o al general, le dices, quiero planificar una invasión naval, seleccionas el estado que quieres invadir, seleccionas la formación que va a realizar la invasión, confirmas la invasión naval, y tanto la flota como el ejército se tienen que desplazar al sitio, ¿vale? Y comenzar una batalla contra una guarnición local que esté presente, si es que la hay, si no, la invasión se dará directa, ¿vale? Van a hacer mejoras a las invasiones navales en el futuro, en el sentido de tener más elementos visuales representándolos, reequilibrar, van a reequilibrar la planeación de desembarco. Esto me llama la atención porque el desembarco ahora mismo, como está hecho al menos, es que o tú tenías la tecnología de no tener la planeación de desembarco, o tenías una planeación de desembarco. Entonces, no tenía como mucho sentido, quizá lo metan de manera que según la provincia en la que esté desembarcando, sea más fácil o menos, o más complicado desembarcar, porque ahora mismo el planeador, si no me equivoco, era igual en todas las provincias, eso sí, obviamente, si desembarcabas en una llanura, pues tú estabas combatiendo con más tropas que si desembarcabas en una montaña, ¿no? Entonces ahí está un poco la gracia. Veremos en qué acaba quedando un poquito todo esto, ¿vale? Bueno, han quitado la opción de estarse quieto, obviamente ya no tiene sentido. Y la opción de la invasión naval, dice que le están tocando un poco, pero bueno, que en la actualización 2, pues llegará todo bien, ¿vale? Bueno, otros cambios que llegan son el crecimiento de población. Básicamente, para que os hagáis idea, lo que cambian con este parche es que haya una mayor renovación generacional. Es decir, van a nacer más población en general por todo el mundo, pero va a morir también más. Por lo tanto, la población se va a renovar más rápido, no van a durar tanto los lealistas y la gente que está indignada contigo, no van a durar tanto, y se van a reponer más rápidamente y se va a formar la gente más rápidamente con esto, ¿vale? Entonces, en general deberíamos ver un pelín menos de gente en el mundo, pero como que esté mejor llevado, ¿vale? Estas son como la novedad grande de los cambios a la población, que veremos cómo se van aplicando, porque dicen que quieren ir revisándolos continuamente, ¿vale? Y bueno, hay alguna cosilla también, los centros urbanos van a aparecer más en función de tu tecnología. Bueno, cosillas que iremos notando, pues como digo, con los cambios. Vale, otra de las novedades, que esto me parece muy chulo y ojalá vayan profundizando un poquito más en esto, es que llegan nuevos rasgos o rasgos muy situacionales para algunos grupos de interés específicos o especiales del mundo, que son grupos de interés que solo existen para algún país en concreto en el mundo. Por ejemplo, los eruditos confucianos de Ming, pues ahora van a recibir el rasgo de ascetismo, que si no me equivoco, cuando son leales, tenían algo así como que animaban a la gente a, bueno, te aumentaban el crecimiento, te aumentaban el crecimiento de población, y ahora van a tener, pues cuando no son tan leales, creo, el ascetismo este, que bueno, reducirá los radicales que consigues cuando baja el nivel de vida, ¿no? Bueno, en el caso de Francia, la pequeña burguesía, pues consigue este nuevo rasgo, que se llama Haute Finance, que básicamente te permite pillar más los préstamos a un... los préstamos un poquito más baratos, básicamente. Y en el caso de Suecia, pues para representar los tratos que tenía la burguesía con el sector minero, pues un nuevo rasgo que se llama Versbrusken Valdestriken, que es un 10% más de salida de minas, con los pedazos de bonus que ya tiene Suecia de salida de minas, pues aún va a estar más chetado el país de lo que ya está de forma artificial. No me hace especial gracia todo esto, pero bueno, si van llegando más rasgos de este tipo para todos los países, pues genial, de momento son solo estos tres que estén anunciados, así que eso. Las compañías, chicos, las compañías, la novedad de esta actualización es que llegan 100 compañías nacionales específicas, que de momento solo estaban las genéricas, con el no... con esta actualización, pues va a haber 100 específicas, o sea, 100 compañías que son específicas de X-PAIs, por ejemplo, pues esta de la agricultura de Nueva York, por ejemplo, igual, solo está disponible para Estados Unidos, en el caso de España, pues tendrá alguna especial, en el caso de Alemania tendrá alguna especial, entonces esto ya las veremos cuando esté disponible la beta, porque no nos especifican cuáles son. Lo que sí que nos dicen es que, bueno, pues hay nuevo arte para estas compañías, por esto es uno de los elementos que digo de que este patch es muy, muy tocho a nivel de arte. Fijaros, por ejemplo, pues que cada una de estas compañías tiene su propio icono, ¿no? En este caso la compañía de agricultor de Nueva York, la compañía de plantación americana, muy chulo también, y las fábricas americanas, pero creo que esto es más los telares americanos. Que bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el curioso. Vale, y luego tenemos este botón aquí para acceder a las compañías. Que bueno, ya estaba presente en la versión anterior de la beta, ya estaba presente, pero ahora tiene su propio icono. Otra de las novedades muy chulas que a mí me ha gustado un montón es que, a ver, es una versión como muy alfa, dicen ellos, de algo que quieren introducir con el DLC de Sphere of Influence, es decir, que es algo que iba a llegar en el siguiente parche, a principios del año que viene, pero que han dicho que por qué no vamos a meterlo ya. Bueno, aplaudimos a Paradox fuerte por algo que tendría que haber estado disponible desde el día 1. Aún queda mucho trabajo, pero bueno. ¿En qué consiste esta primera interacción con los vasallos que introducen en Victoria 3 chicos de forma adelantada a Sphere of Influence? Pues básicamente vas a poder decirle a tus vasallos, bueno, vas a poder sugerirles de manera muy contundente, de manera muy fuerte, qué leyes quieres que tengan, ¿vale? En este caso pues tendrás una nueva pestaña en la ventana diplomática con ellos, en las cuales pues podrás ver la estructura de poder económica y de derechos humanos de tus vasallos y decirle, a ver, ¿cómo que tienes la reforma agraria de subsistencia, no? Creo que era más o menos en este caso. Pues no, no, no. Vas a tener la de pequeños granjeros y te pones a probarla ya, ¿no? O sea, eso es un poco lo que vas a poder hacer. Bueno, es una cosa menor, no va a tener un impacto muy brutal, pero a nivel de primera cosilla que vemos por fin de interacción con vasallos, pues oye, yo lo celebro mucho porque por fin, o sea, esto es algo que obviamente tendría que estar desde el minuto uno, me falta muchísimo, pero bueno, ya que va a estar ya antes del DLC, pues como digo, lo celebramos, ¿vale? Van a... tienen que mejorar muchas cosas todavía aún de esta novedad antes del lanzamiento, pero bueno, ya lo veremos. Luego reciben también algunos cambios al empleo de los edificios, por ejemplo, ahora los edificios van a ir calculando cómo les va a ir la semana que viene si reclutan gente, ¿vale? Si emplean... porque muchas veces pasaba que los edificios estaban en un punto en el cual con las personas con las que estaban trabajando les iba bien, pero si empleaban gente a la semana siguiente, empezaban a entrar en pérdidas, ¿vale? Entonces, ahora los edificios van a calcular que si entran en pérdidas la semana que viene contratando más gente, no van a contratar, por lo tanto van a mandar menos gente al paro, los edificios en general van a ser más prósperos, y eso, o sea que muy bien, gran cambio, ¿vale? Celebramos. Y luego al intercambio de trabajadores entre ellos, pues que van a calcular mejor, tema de los salarios, a la hora de los trabajadores, a la hora de cambiar de empleo y esas cosas, ¿no? Bueno, en fin, más cosas que faltan en la beta, pues por ejemplo, que veremos en la actualización 2 o incluso en el futuro, pues muchas cosas ya las hemos mencionado, como por ejemplo lo de la no interacción diplomática, que en el futuro, pues como digo, la idea es que sea un poquito más profunda, pues quieren arreglar todavía la guerra naval, que les falta bastante, que vuelva el reclutamiento, que sea desactivado, que introducir más condiciones de batalla y que sean un poco menos aleatorias y más inmersivas, vale, otra cosa que llega con el siguiente parche que no he mencionado es que en las unidades tus ejércitos van a empezar a ganar experiencia y van a subir de nivel, pues esto es algo que quieren seguir desarrollando a lo largo de la beta, ¿vale? De equilibrio, bueno, pues faltan muchas cosas, mejoras a la IA, el tutorial va a estar sin actualizar hasta finales del parche y quieren seguir mejorando el rendimiento del juego y corrigiendo bugs, ¿vale? Ya que tenemos un pequeño parche, unas pequeñas notas del parche, ¿vale? No vamos a leerlo entero. Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es que llega nuevos eventos diarios y decisiones centradas en torno a la unificación de Rumanía, ¿vale? Pues ahí está, ¿vale? Si alguien Tania va a jugar con Rumanía en algún momento, que sepa que este va a ser el momento y con un montón de cambios, pues, que van a ir llegando y que probaremos, como digo, cuando esté disponible esta actualización de la beta la semana que viene, porque, como digo, estuve probando un poco la 1.5 cuando salió y estaba mega, mega verde, ¿vale? Estaba muy, muy verde, entonces, como digo, la volveremos a ir probando conforme la vayan actualizando, ¿vale? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.